Lofi Sinder, ¿Por qué fracasó en Telecinco y no pudo competir con Mujer y Mi Hija? Debido al buen recibimiento que tuvo la novela en Turquía, otros países se animaron a apostar por ella, aunque en el caso de España no tuvo el éxito esperado. Lofi Sinder es una de las telenovelas turcas que más furor ha causado en los últimos años. Producida por M.F. Yapm, tiene como protagonistas a Ander Ced y Kerem Bursin, las jóvenes estrellas que llevaron su química de la ficción a la realidad. Debido al buen recibimiento que tuvo la telenovela en Turquía, donde se posicionó rápidamente como una de las mejores en su género, otros países se animaron a apostar por ella, y la incluyeron en su parrilla de programaciones, aunque en el caso de España no tuvo el éxito esperado. Lofi Sinder contó con un total de 52 episodios en su versión original, algo poco habitual en Turquía cuando se trata de comedia romántica. Sin embargo, la ficción logró extender más su historia hasta ofrecer una temporada 2. Lofi Sinder fracasó en Telecinco. La serie de Fox Turquía llegó a Mediaset España con la esperanza de arrebatarle el trono a Antena 3, quienes lideraban el primetime del lunes, martes y domingo con las novelas Mujer y Mi Hija. El objetivo era hacerle competencia o superar sus dos millones de espectadores, algo que nunca sucedió, por más que promocionaron incansablemente la ficción. Fue en enero de 2021 que el grupo de comunicación estrenó Lofi Sinder en cinco de sus canales, Telecinco, FDF, Divinity, Energy y Vimet, tras ser anunciado con meses de anticipación, sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano. La historia de Ed Ayser Khan solo logró conquistar a un 7,3% y 1,344,000 espectadores durante su estreno en Telecinco, y un 11,1% y 2,033,000 espectadores en la emisión Simulcast. Mediaset no dio su brazo a torcer. Pese a los resultados, Mediaset no se rindió y continuó apostando por la novela, ya que su costo de emisión significaba un gran ahorro frente a la inversión realizada para la Eurocopa apóstrofe 21. El precio de este género en Telecinco puede rondar entre los 5,000 y 10,000 euros, lo que representa 50 veces menos que cualquier otro producto en Prime Time. ¿Por qué no obtuvo el mismo éxito que otras novelas? El causante del poco éxito que logró la novela frente a la competencia es el género. Mientras que Mujer y mi hija son producciones dramáticas, Lofi Sinder es una comedia romántica. La atracción que produce un drama en el televidente es otra, pues usan la tensión y la música para mantenerlos conectados a la historia, con la que fácilmente pueden sentirse identificados. Por otro lado, las comedias románticas presentan un argumento más ligero y superficial, por lo que no suelen extenderse más de una temporada y son emitidas durante el verano. Asimismo, este género no se caracteriza por tener los mismos resultados que los dramas en Nova, un medio especializado en ese género. Independientemente a su fracaso en la pantalla chica, Lofi Sinder logró alcanzar el éxito en la plataforma digital, haciendo que aumentaran las suscripciones en MiTelePlus, la plataforma de streaming de pago de Mediaset España. Es así como se convirtió en el contenido con más visualizaciones, siendo solo superado por la Isla de las Tentaciones. Historia y sinopsis de Lofi Sinder Lofi Sinder sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Volat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Volat le propone un trato, si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad. Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente, y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras. Eda Yildiz es interpretada por Ander Echel, Miss Turquía 2012 y cotizada actriz cuya interpretación en Hayat, Amor Sin Palabras le valió el Terki Yusa Word a la mejor actriz en 2017, mientras que el papel de Serkan Volat es desempeñado por Kerem Bursin, quien en 2017 ganó el premio al Mejor Actor en el Soul International Drama Awards por su interpretación en Buseir Arcand Ángeles Ek. Lofi Sinder más popular que el Juego del Calamar Más allá de la audiencia televisiva de Lofi Sinder, la telenovela turca también ha logrado conquistar las redes sociales. Prueba de ello es el ranking de búsquedas televisivas de Google en 2021. Y es que el gigante de Internet ha publicado sus diferentes top 10 de contenidos más buscados este año en España, y la producción otomana ocupa el tercer puesto de la clasificación. El logro desbloqueado de Lofi Sinder fue contribuido, en parte, gracias a que la web Toki Video es lo más buscado del 2021 en esta categoría. Este sitio es un recurso habitual para los fans españoles de la telenovela turca que quieren ver los capítulos fuera de su emisión en señal abierto, puesto que Mi Tele Plus es la única plataforma que tienen los derechos. Pero ese no ha sido lo único que ha logrado Lofi Sinder este año, pues la historia de Amor de Eda, y Serkan Volat también ha dejado atrás a importantes series de Netflix, con igual o mayor éxito que el suyo. Dentro del top 10 de contenidos más buscados en España se encuentran dos producciones del gigante del streaming, uno de ellas la exitosa El Juego del Calamar. El Juego del Calamar, la serie surcoreana que causó furor en el mundo a mediados de septiembre, narra la historia de un grupo de personas que deciden participar en un misterioso juego que ofrece como premio una enorme cantidad de dinero. Esta ficción ocupa el número 5 del ranking. Otra de la serie de Netflix que lograron colarse en el top 10 es Los Bridgerton, que ocupa el noveno lugar. Los otros del top 10 de España. El número 2 del ranking lo ocupa Unreality de Mediaset Supervivientes 2021. En tanto, la Isla de las Tentaciones ocupa el cuarto puesto, mientras que Secret Story obtiene el sexto lugar y la última tentación el séptimo. Max Singer, de Antena 3, se queda con el octavo puesto de una lista que cierra la película de Marvel Eternals.